Hola amigos paisanos, soy Susana Hart, los invitamos junto con esta gran congregación que es Mariana Trinitaria a festejar estos primeros años de arduo trabajo con un concierto de música mexicana en el Teatro Macedonio Alcalá, el viernes 17 a las 6.30 de la tarde. El concierto es gratuito pero tendrán que presentar un boleto que se les entregará también de manera gratuita los primeros 15 días de febrero en la taquilla del teatro. Muchas gracias, nos vemos para empezar los festejos de esta gran congregación. Mariana Trinitaria, sus 20 años.